...de puestos de trabajo en el Estado. Pero, ¿de qué tamaño hablamos? ¿Cómo es el Estado argentino? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a tomar con esto? El informe de Pablo Corzo. La llegada de Silvina Batakis puso en escena uno de los problemas más importantes de la macroeconomía argentina, el déficit fiscal. Entre las medidas anunciadas esta semana se encuentra frenar o congelar los ingresos o nombramientos a la función pública. Y en el medio, el debate. ¿Cuál es el tamaño de nuestro Estado? Fue Hacienda la que puso los números sobre la mesa. En mayo de 2018, la cantidad de empleados estatales del Poder Ejecutivo Nacional, entes públicos no financieros y empresas, sociedades del Estado, era de 417.000. En mayo de 2022, alcanzó un total de 449.000, un 5,8% más en solo cuatro años. Si se comparan las últimas dos presidencias, en la gestión de Cambiemos, se sumaron casi 158.000 personas como trabajadores estatales. Por su parte, en los dos años y medio de mandato de Alberto Fernández, ya se sumó la misma cifra. Los números están a la vista. El Estado no para de crecer en los últimos años. La pregunta es inevitable. ¿El freno de Batakis será efectivo?